En noticia en las últimas horas amigos, estas imágenes que bueno son de el líder checheno, estamos hablando de Ransan Kadirov que ha mostrado a través de las redes sociales una ciber track, si estamos hablando de la ciber track de Tesla que aparentemente dicen que la van a enviar a la zona de operaciones, pues efectivamente la información dice que el jefe de las fuerzas armadas de Chechenia mostró el sábado una camioneta Tesla la conocida como la ciber track que ha sido equipada con una ametralladora en el techo que según él recibió del magnate estadounidense Elon Musk, recibimos una ciber track de Tesla de respetado Elon Musk, escribió Kadirov en su canal de Telegram publicando como les digo estas imágenes en las que aparece conduciendo el vehículo, dice él que tuvo el placer de probar la nueva tecnología y personalmente me convencí de que no es casualidad que se llame a ver ciber best, o sea la ciber bestia, un animal realmente invulnerable y veloz, un coche maniobrable que desarrolla una excelente velocidad y supera obstáculos, dice él que es muy cómodo y sin duda uno de los mejores coches del mundo, literalmente me enamoré de este auto, es lo que está diciendo el líder de las fuerzas chechenas que combate con Rusia en Ucrania a continuación el líder checheno aseguró que el vehículo pronto será enviado a la zona de operación militar especial donde le darán el uso adecuado, agregando que está seguro de que la bestia traerá muchos beneficios a los soldados, afirmando el líder checheno que están esperando los nuevos desarrollos que contribuirán a la finalización de la operación militar finalmente agradeció a Musk, a quien calificó del genio más fuerte de nuestro tiempo y un especialista y un gran hombre Kadirov invitó al director general de Tesla a visitar la capital de Chechenia, Benagrosny, te recibiremos como a mí el más querido invitado no creo que nuestro ministerio de asuntos exteriores ruso esté en contra de tal viaje y bueno pues los comentarios no se han hecho esperar algunos dicen por ejemplo que han dado paso pues a un debate bastante fuerte en las redes sociales ustedes que opinan los leemos en los comentarios